Bienvenidos al Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información sobre algunos de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. Una apuesta innovadora que tiene la Dirección de Investigación y Extensión de la sede de Bogotá es Mentor, un programa de acompañamiento para los investigadores y los creadores de la universidad con el fin de que esos resultados, producto de la investigación, puedan llegar a la sociedad a través de herramientas como las spin-off. Para conocer cómo nace esta iniciativa y cómo se está desarrollando, nos acompaña la profesora Olga Janet Gómez, ella es la Directora de Investigación y Extensión de la sede de Bogotá. Profesora Olga Janet, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, a ustedes un cordial saludo. Profesora Olga, iniciemos este programa hablando en qué consiste este programa o este centro, cómo lo podemos llamar, que se llama Mentor, y cuál es su diferencia con la OTRI Mentor, de la cual ya hablamos también en un programa anteriormente. Gracias, pues, bueno, esta apuesta institucional denominada Mentor se constituye como un centro articulador de las capacidades de investigación y de innovación de la Universidad Nacional de Colombia. Como habíamos en un capítulo anterior informado, tenemos nuestra OTRI, que es la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, que se encarga principalmente de dinamizar el portafolio de tecnologías de la sede y de los temas asociados a propiedad intelectual. Y esta OTRI está cobijada por esta estrategia o este programa que se denomina Mentor, entonces, por eso para nosotros nuestra OTRI es un brazo, una línea de nuestro programa. De otro lado, la OTRI tiene también un brazo de trabajo que es el centro Mentor, que en este caso está acompañando los emprendimientos, está acompañando los proyectos que se encuentran en esas etapas tempranas de validación de sus capacidades, de tal manera que estamos, a través de este centro articulador, trabajando con las facultades, con los institutos y con las unidades de emprendimiento, tanto de ciencias económicas como de la Facultad de Ingeniería, concretamente para generar unas acciones que nos ayuden a escalar un poco más rápido los proyectos de base científica y tecnológica. Entonces, pues, esta apuesta por ser ese centro articulador en investigación, innovación, tiene esos dos componentes, un componente asociado a la OTRI y este otro componente relacionado con el acompañamiento de proyectos con ese espíritu de promover el emprendimiento de base científica y tecnológica y de hacer un portafolio de servicios para los estudiantes, para los investigadores y generar también capacidades de formación y de divulgación del conocimiento. Bien, profe, yo quiero preguntarle, como usted dice, uno de los objetivos es que esto llegue a la sociedad, que el desarrollo científico que tenemos nosotros en la universidad pueda convertirse en productos o servicios que lleguen a la sociedad. Cuéntenos cómo ustedes están pensando este ejercicio articulador, en qué consiste ese acompañamiento que ustedes le hacen también a estos proyectos que la universidad ejecuta. Bien, entonces, pues, para esto nosotros hemos venido generando, pues, una serie de capacidades internas, no solamente con lo que tenemos a la mano en la dirección de investigación y extensión, sino articulando otras unidades. Entonces, trabajamos de la mano con la Facultad de Ingeniería, con la Facultad de Ciencias Económicas, con los institutos, con el Instituto de Biotecnología, entre otros institutos que tienen activos de conocimiento y proyectos que tienen ese potencial de ser llevados y escalados. Entonces, por esta razón es que nosotros generamos a partir de este portafolio de servicios un espacio de articulación a través de lo que hemos construido en la ruta de emprendimiento y hemos generado también el acceso a mecanismos de vigilancia tecnológica, de mejor aprovechamiento de los recursos que tiene la universidad para hacer, pues, todo el tema de inteligencia competitiva de estos proyectos. Y de esta manera también estamos dinamizando que esa investigación y que esos resultados de investigación que se producen al interior de los grupos de investigación y de los laboratorios, pues, puedan tener una vía concreta para llevarse a resolver los problemas que tiene el país. Entonces, son muchos los retos, son muchas las apuestas que tiene el país en materia de innovación. Y cuando nosotros nos volcamos a hacer este servicio de acompañamiento a los proyectos, pues, podemos conectar de una forma más eficiente las capacidades con las oportunidades que vienen del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Concretamente hablando, pues, aquí en Bogotá, región, donde cada vez pasan más cosas y donde hay otras formas de vincularnos con el entorno. Profesora Olga, entiendo que ustedes también, pues, aparte de hacer el desarrollo y lo que han trabajado en Bogotá, pues, también han hecho el acompañamiento en algunos procesos de resultados de investigación que tienen posibilidad de convertirse en spin-off en otras sedes de la universidad. ¿Qué nos puede decir de ese tema? Bueno, pues, a través del trabajo que hemos venido adelantando con la Vicerrectoría de Investigación, pues, hemos podido hacer enlace con la sede de Palmira, con la sede de Medellín, para intercambiar experiencias, intercambiar buenas prácticas y, sobre todo, propiciar ese diálogo conjunto que nos permita, de alguna manera, conocer los proyectos, conocer las potencialidades que tienen los proyectos y, pues, facilitar los mecanismos también de las metodologías de escalamiento que tienen los proyectos. Quiero mencionar aquí también otro ejercicio muy relevante que recientemente hemos hecho y es cómo las convocatorias que ha sacado MinCiencias ahora nos están solicitando que los proyectos que se propongan tengan una verificación de cuál es su nivel de madurez tecnológica o TRL. Y nosotros, a partir de unas metodologías que nacen de la sede de Bogotá, hemos establecido unas herramientas que nos permiten a los proyectos hacerles esa verificación de cuál es el nivel de madurez tecnológica en la que se encuentran estos proyectos y eso nos ha servido precisamente para que los proyectos que se postulan a estas oportunidades de financiamiento, pues, puedan cumplir primero con estos requisitos y además que como valor agregado las otras sedes también conozcan cómo nuestros gestores tecnológicos y cómo a través de las metodologías que tiene el programa Mentor nos va a dar, pues, una mejor postulación a las convocatorias de investigación. Bueno, profesora, hablemos un poco del equipo de trabajo que ustedes conforman en la dirección de investigación, cuántas personas articulan este equipo de trabajo y de pronto algo de resultados, de cuántas posibles spin-offs estamos hablando, cómo ha sido ese acompañamiento, qué resultados podemos decir. Bueno, nosotros en este momento tenemos un grupo de trabajo interdisciplinario en donde hemos abierto los diferentes frentes. Un frente que está relacionado con los temas de propiedad intelectual, que es lo que trabaja la OTRI principalmente. El otro frente que tiene que ver con las actividades de acompañamiento a proyectos de base científica y tecnológica y eso lo hacemos de la mano con la unidad de emprendimiento y con el grupo Innovate de la Facultad de Ingeniería e IGNOVA, que es la unidad de gestión de la innovación de la Facultad de Ingeniería, en enlace también con la Facultad de Ciencias Agrarias, porque ahí también tenemos enlace, y con la Facultad de Medicina, porque hay unos proyectos también que tienen ese ámbito de las ciencias de la salud y de las ciencias de la vida. Ese frente de acompañamiento de proyectos lo hemos venido construyendo con metodologías, con una serie de herramientas, una caja de herramientas realmente, que nos dan la fuerza para poder ayudar a que estos proyectos tengan también una mayor dinámica de desarrollo. Y el otro frente importante que nos da ahora en esta estrategia de centro articulador una gran relevancia es el frente de relacionamiento. Nosotros nos hemos dado cuenta que estos proyectos necesitan una fuerza para mostrarse de manera relevante hacia afuera, y eso lo establecemos a través de vínculos con diferentes sectores, vínculos con las cámaras de comercio, con Impulsa, con la Secretaría de Desarrollo Económico, que son esos otros stakeholders que están en el ecosistema, y que allí la universidad pues digamos que tenía algunos trabajos, pero estábamos haciendo esto de manera fraccionada. Entonces, por eso, hacer esto de una manera más contundente, formando pues todo un centro de trabajo, un bloque de trabajo muy fuerte, es lo que nos permite hoy mostrar a Mentor como un programa robusto que tiene diferentes líneas de acción. Profesora Olga, ¿y qué iniciativas han nacido? ¿A qué podemos decir en cuanto a resultados tangibles? ¿Cuántos acompañamientos estamos haciendo? ¿Qué posibilidades de spin-off que puedan surgir de ese proceso que estamos llevando a cabo en ese momento? Bueno, entonces el año pasado nosotros lanzamos nuestra primera spin-off, que se llama Nova Transmedia. Esta spin-off que está, digamos, enfocada a los temas de TI, de tecnologías, pues ha venido generando una serie de interacciones con la agencia Atenea, que es la Agencia de Ciencia y Tecnología para Bogotá, y ahí hemos podido responder rápidamente a los llamados que nos hace la Secretaría de Educación para un tema de capacidades para la Cuarta Revolución Industrial, de formación de talento humano, y ahí pues se han marcado unos hitos muy importantes, y es ver cómo hemos acompañado también a facultades como la Facultad de Enfermería para que incursione con estos temas de innovación en la formación de talento humano, y eso pues digamos que ha sido uno de los hitos que ha marcado esta spin-off que hace enlace no solamente con sus temas específicos, sino que también dinamiza al interior de la Sede de Bogotá el trabajo con otras facultades que están entrando en este ámbito de proyectos. ¿Qué proyectos tenemos en este momento? Pues hay alrededor de 35 proyectos que están en diferentes niveles de maduración. Nuestra meta es poder este año lanzar otras dos spin-offs, una es Regencol, que está muy madura en términos de las tecnologías, las patentes que tiene este proyecto, que tiene que ver con el desarrollo de unas mallas de colágeno que están haciendo un aporte a la salud pública, porque esta tecnología lo que busca es facilitar los procesos de cicatrización en un tiempo más óptimo y sobre todo ya esta tecnología ha evolucionado de manera muy rápida y en este momento ya el grupo de investigación está generando otros desarrollos que tienen que ver con regeneración de tejidos y de nervios. Entonces, esta es una de las tecnologías de punta que tiene en este momento la Sede de Bogotá y por supuesto que ya está lista para salir como una spin-off. La otra spin-off que tenemos es un tema maravilloso que es de economía circular que se llama Entopro de artrópodos. Es un proyecto en donde estos microorganismos, no son microorganismos, perdón, estos son insectos que además tiene un tema social muy importante, lo trabaja la profesora Carol Barragán en su programa también de Insectos por la Paz y esta dinámica que genera este proyecto permite hacer enlace de todo el ciclo de economía circular porque es un artrópodo que cuando se trabaja puede generar un tema de producción de alimentos para animales y de esta manera pues este proyecto también pues permite, tiene un know-how bien interesante de lo que es la dinámica que tienen los artrópodos para generar temas de alimentos y de ayudarle a las comunidades a proveer seguridad alimentaria para ese círculo virtuoso de temas relacionados con el agro y el proceso digamos agrobiológico que se lleva desde la producción de estos microorganismos, no solamente pues en el ámbito de la producción animal, sino pues tiene ahí una clave muy importante del tema de economía circular. Entonces ese es como el secreto que tiene este proyecto y para nosotros pues esas dos son las spin-offs que recientemente vamos a lanzar, pero podemos mencionar también otros proyectos de estudiantes de doctorado como el tema que maneja, es un proyecto derivados del Polen que tiene también la Facultad de Ciencias y hay otros proyectos de estudiantes de diferentes áreas. La verdad que la riqueza que nos hemos encontrado nosotros con estos proyectos ha sido maravillosa en términos de lo que podemos nosotros con estas metodologías acompañar cualquier proyecto independientemente del área en donde se enfoque, pueden ser temas muy sofisticados como esta síntesis de colágeno del proyecto Regencol, como pueden ser temas muy del ámbito social como los que les menciono del tema de la mosca soldado y del proyecto de artrópodos por la paz que tiene la profesora Carol Barragán con su spin-off en Top Pro. Profesora Olga, pues muy interesante lo que usted nos cuenta realmente es poner al servicio de la sociedad todo este desarrollo académico y científico que tiene la universidad en diferentes niveles. Tenemos entendido que ustedes el 2 de junio estarán organizando como el primer evento que organiza ya este centro de acompañamiento mentor de cara a la comunidad universitaria y a la sociedad. ¿Qué tipo de actividades nos tienen preparados, profesora, para este 2 de junio? Sí, están todos cordialmente invitados a acompañarnos el 2 de junio. Vamos a hacer el lanzamiento de este gran centro mentor con todas sus líneas de trabajo, su portafolio de servicios y aquí vamos a tener pues algunos invitados de gobierno. Vamos a estar con la Secretaría de Desarrollo Económico, con la Cámara de Comercio de Bogotá, con el Innova Lab y otras autoridades y otros invitados externos. De parte de la universidad también pues el gran anfitrión, el profesor Ismael Peña como vicerector de la sede de Bogotá, también el profesor Camilo Yunes como vicerector de investigación y vamos a hacer un conversatorio precisamente en donde vamos a generar pues una serie de reflexiones y de puntos que nos muestran desafíos frente a estas situaciones que a veces son difíciles de afrontar, otras en torno a las oportunidades que se nos presentan cuando trabajamos de manera articulada, como lo pretende hacer el centro mentor y vamos a tener varios invitados internacionales. Solo por nombrarles vamos a tener al profesor Fumero que viene de España. Él escribió un libro que se llama El lado oscuro de la innovación y pues la verdad esto es como la incógnita de saber qué hacer con ese lado oscuro de la innovación cuando tenemos algunas situaciones que nos generan incertidumbre o que a veces no podemos entender. Hay muchas cosas que en los procesos de innovación nos causan inquietud y pues él nos va a mostrar un poco acerca de su postura frente a ese lado oscuro de la innovación. Por otro lado, pues vamos a tener visitantes de la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a tener un par de profesores que realizan talleres en temas de preparación de pitch, de esas habilidades mal llamadas blandas, pero que realmente son habilidades de comunicación que le van a permitir a los investigadores y a los estudiantes tener algunas herramientas para los temas de comunicación y divulgación de la ciencia. Adicionalmente, vamos a estar del 5 al 9 de junio realizando el primer tanque de innovación en salud con Siemens Healthineers. Vamos a estar con dos formadores que vienen de manera presencial desde Alemania y vamos a tener de manera híbrida al profesor Haider Sultán, que es el CEO del tanque de innovación con Siemens Healthineers para entregar también una serie de habilidades de formación para escalar algunos productos del área de la salud y de ciencias de la vida. El tema que vamos a desarrollar en el tanque de innovación es Access to Care, que es el acceso a la salud, y es cómo a través de proyectos de base científica y tecnológica podemos facilitar el acceso a los servicios de salud. Y esto pues va a ser toda una serie de actividades que van a estar mostrando de manera relevante las apuestas que tenemos nosotros con este gran hub de innovación que es el Centro Mentor. Y esperamos que se unan con nosotros. Vamos a tener transmisión en vivo, pero pues lo más fascinante es poder estar de manera presencial con los equipos que van a estar trabajando en todo el proceso de formación de Siemens, que vamos a hacer con Siemens Latinoamérica, y por supuesto el evento de lanzamiento donde esperamos allí abrir la ventana hacia una interacción más directa con diversos actores del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, este va a ser como el arranque de muchos eventos y actividades que vamos a estar comunicando para que se vinculen con nosotros a las actividades de mentor, y sobre todo para que sientan que nosotros estamos trabajando arduamente para que esos proyectos de investigación aplicada se lleven a la sociedad de una forma más relevante. La Universidad Nacional de Colombia como Universidad de la Nación está llamada precisamente a incidir en los problemas sociales, pero esa incidencia tiene que ser con ciencia, con conocimiento, con resultados de investigación concretos y relevantes. Entonces, por eso estamos haciendo todo el esfuerzo desde la Dirección de Investigación y Extensión de la Sede de Bogotá para que estas actividades de formación, de relacionamiento, de acompañamiento estén al servicio de todos los investigadores, de los estudiantes. No se necesita para esto tener una patente ya reconocida, sino de verdad una idea poderosa, un proyecto de gran relevancia, y las ganas y la constancia de quererlo sacar adelante y sobre todo de entregarlo a una sociedad, que es en lo que dinamiza el conocimiento. Profesora, las personas que estén interesadas en comunicarse con el Centro Mentor, ¿cómo pueden llegar a ustedes para llevar las inquietudes, las diferentes propuestas que se tenga desde la comunidad universitaria y, por supuesto, la comunidad externa? Bueno, pues nosotros en este momento estamos anclados en la Dirección de Investigación y Extensión de la Sede de Bogotá. Nos encuentran en nuestras redes sociales como Dirección de Investigación y Extensión. La dirección es diep-alpiso-boc-unal.edu.co Y pues aquí estamos nosotros al frente de toda esta gran apuesta institucional, que es una apuesta que está respaldada por la Vicerrectoría de Sede de Bogotá y pues aquí lo ponemos al servicio de toda la universidad y, por supuesto, también de otros actores que quieran unirse con nosotros para estos ejercicios o estas capacidades que queremos entregar a la sociedad. Bueno, profesora Olga, le agradecemos muchísimo habernos acompañado en este programa y permitirnos conocer realmente este invaluable trabajo que se viene liderando desde el Centro Mentor para facilitar los procesos de apropiación y de transferencia de la investigación y la extensión de la universidad. Muchas gracias a todos ustedes y hasta una nueva oportunidad. Bueno, y les agradecemos su compañía en esta nueva emisión de Al Día Unar y los esperamos en una próxima oportunidad para seguir al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación zmian www.c Alabama.org La Universidad Nacional de Colombia Ciudad Nacional de Colombia La Universidad Nacional de Colombia La Universidad Nacional de Colombia overnight La Universidad Nacional de Colombia